Solo vine porque están mis amigos La verdad eso no es hoy de lo mío No me interesa besar a un extraño Le sostengo el pelo a una niña en el baño A quien engaño no es tan divertido A quien le creo entre todo este ruido No es todo el tiempo, tal vez solo a veces Me siento más sola rodeada de gente Y dije que tenía amigos Pero solo en dos confío Y cada vez más al resto lo siento como conocido Y en seis meses todos se mudan de estado Pa' estudiar negocio o ser abogados Me parece absurdo todo mi futuro Depende de un diploma universitario Dicen que estos son los mejores años Sobre honesta y un tema arbitraria Perfeccionista desde primaria A veces pienso mucho en el futuro Solo quiero mirar hacia atrás con orgullo Y no quiero enfrentar la realidad Que el amor no sea como el pelicular No sé en qué momento será pero asusta Dejarme ser niña para ser adulta Y dije que la adolescencia No la entiendo ni me divierto Pero a veces quisiera que todo me importara menos Y a los diecisiete Y a los diecisiete Y a los diecisiete es raro pensar Que tantas personas Se vuelvan extraños se vuelvan extraños Nunca lo he dicho Pero no imagino la vida Después de cumplir 24 Dicen que estos son Los mejores años Dicen que estos son Los mejores años Dicen que son Dicen que son Pasaron seis meses Todos se mudaron Cumplí dieciocho Decirlo es tan raro Me parecía absurdo Todo mi futuro Depende de un diploma universitario Dicen que estos son Los mejores años No lo entiendo pero Juro que trato Dicen que son Los mejores años Adiós